Cuando la relación del hombre con los pequeños seres, criaturas, que él respetaba como su parte también, y no solamente a los seres vivos que se movían, sino hasta las plantas, pedían el permiso para poder ocupar, utilizar una planta, pedían el permiso para ir a cazar un animal, para todo. O sea, había un respeto terrible de la naturaleza, entendiendo que él mismo era parte de esa naturaleza y decía, mis hermanos, mi hermano árbol, mi hermano venado.